La Federación Internacional de Baloncesto levantó el castigo a la Selección Mexicana de Baloncesto y así aspirar a los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro del presente año. Este castigo se levantó debido a que el titular de la CONADE reconoció que ADEMEBA es el órgano rector del básquetbol en México. Y es que no podía ser considerado para el sorteo del repechaje que se llevará a cabo el próximo 26 de enero debido a que México no reconocía a la institución de básquetbol. Por su parte, la CONADE y FIBA acordaron trabajar en conjunto para transformar el deporte ráfaga en nuestro país, que ha aquejado este deporte por más de 20 años. Dicho acuerdo fue firmado tanto por Alfredo Castillo, titular de la CONADE, como el presidente de FIBA Mundo, Horacio Muratore. En dicha reunión se acordó que se creará el Comité de Reorganización de Baloncesto Mexicano, en el cual participa FIBA, CONADE, así como ADEMEBA, en donde el principal objetivo es transformar el deporte en nuestro país y permitir crecer el básquetbol después de tantos años de estar en el abandono.